Una luz de esperanza es lo que ofrece la fe en medio de tanto dolor e incertidumbre que se percibe en los hospitales en plena pandemia. Sin subestimar el esfuerzo que realizan los médicos para salvar vidas, muchas familias se refugian en la espiritualidad a la espera de una intervención divina para sanar a sus pacientes aquejados por el COVID y otras enfermedades. Dios te hace también entender de que en los buenos y en los malos momentos siempre hay que recurrirle a él, no hay más remedio que orarle y con la ayuda de los doctores a sanar a los familiares que estén necesitando. A mí particularmente me ayuda bastante en lo anímico porque nosotros que estamos con pacientes en terapia intensiva entubado, es un día a la vez el virus. Por ejemplo, hoy te hace un desastre, mañana te demuestran los análisis que está todo bien y después al día siguiente te vuelven. Y en cada informe, algunos informes son buenos y otros son bastante devastadores, ¿verdad? Y entonces nosotros nos aferramos a nuestra fe. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de una íntima comunión con Dios, encontramos a Oscar rezando el rosario y elevando oraciones, no solo por su esposa, quien se encuentra internada en el Inerán desde hace casi una semana. Hoy recé por todos los que estamos acá, por el personal que está acá atendiéndole a los pacientes, que están sus familiares acá, recé por ellos también y rezo para que se termine pronto la pandemia en nuestro país. Doña Griselda tiene a su marido internado con respirador en la sala de urgencia del Hospital de Lambaré. Necesita de una cama de terapia intensiva desde hace casi 10 días. En medio de la incertidumbre que esto genera, también apela a la intervención divina. El milagro que esperan los familiares es el de la sanación física de sus pacientes. Sin embargo, hay otro milagro que podemos ver a diario en los diferentes hospitales, el milagro de la solidaridad.